Chabucito Chabá Música Este nuevo ritmo que te traigo sin igual Vengan a bailar, vengan a gozar La gente son lidera, nunca paran de bailar Música La gente son lidera Música 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 Vengan a bailar, vengan a gozar Este nuevo ritmo que te traigo sin igual Vengan a bailar, vengan a gozar Música 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 Música